Impuntualidad crónica, impronta e indeleble Petro Gustavo Petro, nuestro presidente, ha cometido sistemáticamente una serie de fallas y faltas que a cualquier otro mandatario colombiano le hubieran costado la cabeza. Nadie imaginó que Petro manejara la impuntualidad y la inasistencia con un desparpajo y un importaculismo impensable y naturalmente inaceptable para el mandatario de un país. Todo empieza unos días antes de la posesión de Petro que convocó a todos los alcaldes de Colombia al Hotel Tequendama en la capital. De los 1.100 municipios que tiene el país acudieron a esta convocatoria 850 alcaldes, algunos de ellos de regiones muy lejanas y que se tomaron hasta cuatro días para llegar a Bogotá. Petro no apareció. Prada, el ministro Pellele trató de orar la píldora anunciando un ligero retraso del primer mandatario, pues ni llegó y peor aún, no hubo explicación alguna. Hoy, casi 11 meses después de su llegada, Petro tampoco acudió a la tan publicitada reunión en la Guajira. El malestar estomacal producto de un mercato fue la destemplada y frívora disculpa. En ambos eventos había una expectativa brutal por la llegada del Mesías que no apareció y quedó en el ambiente del desconcierto, el malestar y la frustración. Pero en la mitad del camino también dejó plantados a los asistentes al Congreso de Pedelonjas y al de Camacol, y a escenas de congresos y asambleas más. Todos los magistrados de las altas cortes fueron invitados por el primer mandatario y la brincona Verónica Alcocer a una cena en Palacio de Nariño. Todos asistieron con una gran expectativa, dada la tensa relación de las cortes con el primer mandatario. Petro tampoco apareció en los invitados. 70 más sus esposas indignados se negaron a cenar. La cena quedó servida. Petro llegó tarde a la cita con Joe Biden y también con Macron, mandatario de Francia. Cualquier disculpa pendeja de un trancón fue la tonta explicación. Ahora hay dos días en París donde el primer mandatario estuvo desaparecido. Como no hay explicación oficial, las malas lenguas afirman que estuvo borracho y drogado. Las buenas lenguas se limitan a rectamar una explicación consistente y creíble para la desaparición por 48 horas del mandatario colombiano en la Ciudad Luz. ¿Alguna vez había desaparecido un mandatario 48 horas en otro país sin explicación alguna? Francamente no. La lista de pactas, retrasos e inasistencia de Gustavo Petro a todos los actos o convocados por él mismo o producto de una invitación es tanto o tan larga que se convirtió en la regla y la puntualidad de la sección. Entonces la impopularidad y todo lo mal que le salen las cosas a Petro no es producto de la suerte, es consecuencia de su mal comportamiento. Hoy los gremios, federaciones y asociaciones sencillamente no lo invitan a nada y no cuentan con el presidente para nada. La mayoría de las veces no llega y las otras como la de Quinchilla Rizaralda a la que llegó con 11 horas de retraso, no dijo nada ni resolvió nada y tampoco se reunió imprimado con nadie. Llegó, se echó su discurso mamerto y se marchó. Desconcierto y angustia total. Uno recoge lo que siembra. Y Petro y esos pésimos alcaldes afines a él de Bogotá, Beijing y Cali están a 100 días de recibir la derrota de su vida. Solo miren las encuestas y las tendencias. ¡Vamos a la firma!